Golpe a Putin. En números. Rusia está perdiendo la guerra de Ucrania. Estados Unidos ha hecho un análisis y estima que Rusia ha sufrido más o menos entre 70 y 80 mil bajas en la guerra de Ucrania. Ahora con más de 166 días con Donetsk como principal foco del conflicto, vemos que continúa la guerra. Se han ido algunos nuevos buques con alimentos ucranianos en el Mar Negro, pero por ahora todo se centra en la planta nuclear que ha, por supuesto, alarmado al mundo entero. Pero hablando de los números, ya sabemos que Putin ha perdido muchísimo más de lo que se ha dicho. Recordemos que siete aviones rusos fueron derribados en la capital de Ucrania en 11 minutos. Eso fue al inicio de la guerra, por eso no han vuelto a enviar aviones a la capital ucraniana. Por ahora todavía la gente está viendo lo que está sucediendo en la región de Zaporilla, ya que uno de los reactores de la central nuclear ha estado sufriendo muchos problemas y ahora se enfrenta a desacuerdos internacionales. Han pedido sanciones para la industria atómica rusa, pero mientras tanto vemos que el liderazgo dentro de las fuerzas rusas está jugando un factor importante en la contienda. Según el Instituto para la Guerra, las continuas rotaciones en las altas esferas está afectando a las tropas rusas en diferentes frentes. Y recordemos que hay más de 5.000 piezas militares que han sido tomadas, derribadas o destruidas por Ucrania. Hablamos de piezas militares rusas. Todo esto ha variado desde que Ucrania empezó a recibir cohetes Imars y hoy por supuesto se ha anunciado en mil millones de dólares más en ayuda para Ucrania. Una ayuda que ya el mismo Congreso de Estados Unidos está solicitando que tenga que ser completa, completada y como debe ser. Por ahora había unos Imars de 80 kilómetros de alcance. Ahora se piensa que están enviando los Imars más largos, los Extra Large, que son los ATACM, Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, que es un misil de superficie fabricado por Lockheed Martin, que tiene un alcance de hasta 300 kilómetros. La Casa Blanca creía que Ucrania de pronto no podía hacerle un buen uso, pero ahora parece que ante la indiferencia de Rusia con todos los llamados que ha hecho Washington para que bajen la intensidad de estar metiendo y escondiendo armamentos en la planta nuclear de Ucrania, que está tomada por los rusos, entonces Washington se está animando a suministrar este tipo de unidades y por supuesto de mayor cantidad de alcance, Imars de mayor largo alcance, también otros vehículos de transporte médico blindados y todo esto anunciado por el Pentágono. Rusia mientras tanto le ha enviado una bofetada a Estados Unidos diciendo que no van a seguir la solicitud de inspección nuclear en Ucrania y que ellos siguen todavía los tratados STARS, lo cual es completamente falso porque en esos tratados siempre se habla de que tiene que haber una inspección y no quieren dársela a los Estados Unidos porque dicen que las circunstancias son diferentes. Por ahora entonces, Putin por algo está desesperado, por algo está amenazando con esa planta nuclear porque él ha resentido un gran golpe. Putin en números sabe que Rusia está perdiendo la guerra en Ucrania. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.